y qué tal amigos y amigas de minecraft les iba a decir y qué tal amigos y amigas de skyrim como están todos señores bienvenidos si señoritas como están todos espero que estén súper bien vamos a continuar con esta aventura de skyrim vale para allá por aquí puedo bajar no me rompo mi madre que si caes de muy alto te rompes toda tu maraca herramientas utensilios y armas todo ello el mejor precio o 20 cosas bienvenido hecha un vistazo los que hay por encima de la línea divisora pronunciar ok esto ya lo sabía que esto es lo que él vende a la madre está encantada 10 puntos de daño de magia que trae esto un destacadito e 5 puntos de daño de escarga una mitad de daño de magia ahora le diré está esta bonita sienta si no me alcanza no traigo ni dinero we ok atuendo que traemos órale y esas cubiertas de chavos no están cubiertas de chavos resistencia a la escarcha la escarcha pues es como de la montaña y ese pero que es esto o este wey tiene cosas bien interesantes emociones a más no poder no comida zanahorias no ingredientes varios que tiene varios miren las estas de aquí donde están estas te sirven para hacer este para crear cosas padres muy muy padres muy bonitas anillos collares y etc etc no que son para abrir puertas estas gemas del alma son para armas encantadas órale qué es esto o estas son las gemas del alma superior nunca las había visto estos son minerales para hacer armas armaduras y etc etc bueno que tu camino te conduzca a tierras caídas jaja es que esos wey es que no viven en una playa un pedo así espérenme ok traigo la espada es que hay que tener cuidadito por aquí wey hay lobos y cuanta su pinche madre están cabrones eh hay lobos gigantes mamuts miren ya no me hace nada estos wey son unas mierdas momo saques a la verga órale y saben que me hubiera subido por el mismo lado que llegué no si me voy a subir por allá wey es que soy nivel 1 y cachito saben por qué hay que atravesar la montaña y de este lado están los pinches como se llaman guepardos no no son guepardos dientes de sable cabrón por aquí hay lobos también hay que tener cuidado no no está muy muy pero muy cabrón este pedo y también es un juego que diferencia mucho de la experiencia del jugador como como es esto muy sencillo la banda según lo que tú escojas al hablar con la gente es como va a terminar tu historia épica de la sangre de dragón o sea el hijo del dragón está bien cabrón o sea y cuanto más hables pues te suben un poco más de algo no creo que ya se los había dicho puta no encuentro camino nada más para allá y aún así los caminos también no están tan chidos que irse a meter porque hay ladrones en el bosque hay bestias y criaturas mágicas pueden romper tu madre uy uy espantó ese pinche tronco ya llegué miren ok traen otro prisionero liberar al prisionero liberar y compartir objetos muévete si conoces a leales hijos e hijas de Skyrim diles que se dirijan a Ventalina diles que Ulfric escapa de la tormenta espiraguetes asuntos imperiales muévete tu ca- que pendejo que hijo de tu- cola asquerosa y fea y arrugada si miren la neta prefiero irme por aquí porque puta por otros lados te meten unos riatazos locos eh está oscuro ya sé pero ah déjame ver algo déjame ver si tengo algo restauración es para curarme un poquito de batalla estos son este poderes que tengo para echar así como magia de electricidad fuego ok la piedra del guerrero de forzar gritos y no lo tengo ok no lo tengo ay no seas mamón este es el lobo que yo maté puta no sé si estoy bien o no a ver aguanten o es para acá miren ingues o madres vamos justamente a donde están los culeros estos como se llaman bueno son unos catar- ay wey no me espantes hijo de la chingada y que coño es eso cabrón no 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 se lo puedo aún ya se fue que creo que si lo matas algo algo hace wey que te da poderes no no sé eso ya es mamá mía no si lo matas te da carne ok aquí hay un camino misterioso hijo de no los veo banda ahí vienen a mamar uy wey comes puto sacs a la verga se da por aquí puta madre wey saben que que nada más le di la vuelta a lo pendejo esperemos que se pueda por acá creo que se hubiera las ruinas esas pero no se por donde ni como a ver si no me caigo aquí hijo de puta no puedo está muy empinado se me hace poder romper mi madre miren y ahí está el pinche pueblo nada más le di la vuelta a lo pendejo j j puta no mames también hay que tener un chingo de uy wey no que hice ya la cagué no no mames se puede subir ya la armé no wey ya la cagué me estoy echando a perder el video porque saben que estos están bien uy wey me voy a morir me voy a morir me voy a morir hay trolls en las montañas también o sea no es cualquier cosa hasta la música está poca madre a mí esto de lo medieval me mama o sea me encanta me fascina que hicimos a romper toda mi maraca cuánto apuestan no manches eso y es que aquí me voy a encontrar los pinches dientes de sable y dan unos vergazos bien locos me hubiera ido por el valle primero voy con la espada afuera porque la saca muy lento este cabrón vale hay que tener un chingo de cuidado aquí wey orale que loco oye que verga es eso wey que chingados es eso wey eh no manches a la madre ay wey me espantó es una bandera ah miren ya está el camino miren hasta allá hay una fogatota gigantesca no se está quemando una casa miren aquí está el pendejo es un gigante wey a la verga wey esos weyes traen a los mamuts y los tienen como su ganado wey esas son sus vacas los mamuts a ver aguantanme tantito y déjenme llevar cuanto llevamos ok no hay peda orale hijos de puta ya te vi ándale papá cállese que es esto sinfori quien tu puta madre que quien sabe en el teano me lo llevo eso la neta ora wey eso ah esa es la otra luna que les decía la luna roja wey por allá hay otra ora 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 no se si escucharon escucho como serpiente y es que les digo que hay monstruos aquí wey puta madre wey tengo miedo es que hacer nivel 1 y andar por aquí rondando esta cabron ya llegamos ya llegamos banda como lo supe porque esta todo lleno de nieve wey a la madre que fue eso wey escucha algo bien raro aquí hay unos bandidos hijos de puta miren ya aparecian los puntitos rojos ahí viene el wey bajando ya me habrá visto y ya me vio aguanten es lo chido que cuando pones esto en corto ok a huevo me lo chingue esta andar rondando por las escaleras el wey hay mas wey ah miren aqui hay otro ¿es otro? no 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 es otro me confundí hay que tener cuidado esperenme recoge la papa pero andan otros culeros por ahí no les caigo bien así que hay que tener cuidado acá hay uno, ahí esta miren a huevo a huevo progreso de nivel oh yeah oh yeah anda uno hasta arriba tambien acá esta ya hay uno no se si si no saben que ya da yolo ¿no? por aqui andan wey ahorita que ve a sus compas muertos se va a poner de loco hay que tener cuidado hay que tener cuidado hay que tener cuidado Uh, estoy bailando en medio ¿Para qué anda? Ay, hijo de la verga Ay, huevo, huevo, huevo ¿Cómo haces, mamón? Pinche arquero Botín ¿Cómo es, carnal? Pero sí me metí un flechazo Ok, cerveza, ganzúa, oro Oh, mira, un arco más chido Y todo lo demás estaba piterón Eh, déjenme checar ¿Dónde maté al otro, güey? Por acá, ¿no? Acá está, miren, ¿no? Ganzúa, oro Nada, gané Bueno, no se me empana nada, güey Hay que checar bien, bien, bien Todo el pedo, porque si no, luego está cabrón Digo, no, lo que le digo no es No es que Quiero perder tiempo en el video Sino lo que más bien Es que quiero que chequen que luego hay cofres Por ahí escondidos La neta está cabrón Verganse algo, es Oh, hay una puerta No, pendejo Vale, verga Si me hubiera caído al vacío A la goma, eh Aquí ya no hay güeyes Otra vez a mí me tocaron como ocho culeros aquí, banda Ok, objetos Atuendo, armas Miren ¿Por qué traigo dos? ¿Por qué traigo dos? ¿Quién sabe? La goma Aquí es con cuidadete, cuidadete Ya casi dos Nivel dos ¿Cómo vamos de tiempo? Ahí va Si se tarda Voy a cortarlo Ya saben que el Fraps Siempre me falla en estas ocasiones, ¿no? Sí Voy a cortarlo ¿Será que no? Ahí estamos ya Lo corté Ya saben que se pone un fresqui Hum, güey Primero vamos a montar estos culeros Hijo de la verga No le di Ya me vieron Sí, ahí vienen Discreción aumentada Ahí viene a mamar, güey Ven, ya me vio A ver si no me la aplican Ahí está, míralo Creo Aca tu madre, puto A la otra sí me la voy a enfrentar así Porque si no Capaz que me gana, ¿va? Está de este lado Ok, me atoré Eres una desgracia para los dudos Cállese, cocazo Y el tómala Y censurado Capazte Es una desgracia para los tuyos Chica, comadre Qué mentira de verga Le metió este güey, eh Bueno, de pucha Porque somos chicas Oh, la madre, güey No, esa la dejamos Está muy pesadota Pero déjame checar Miren, estas pinches ratotas También te atacan Con la esquiva Oh, ¿saben qué? Sí me la voy a llevar No, pero es más adelante Es que luego más adelante Me lo piden Me piden esos pedos Oro Espada de hierro Lo demás, X X, X Déjame checar Si no hay algo por acá Pues no No hay ni más Rale Es que me atoré con esa piedra ahorita Por eso no podía avanzar Ora, a este güey lo violaron Ojo Ahí están las flechas Son de las piteras Pero peor es nada, ¿no? Puta, ¿y vieron? O sea, al primer flechazo Dije, a huevo que le doy Ni madres que le di, güey Y eso no fue mi culpa No, la neta no fue Mira, no hizo un copio Ah, no seas mamón ¿Es en serio? Fuck you Ok, oro Muy bien Todo me lo llevo Gracias Ya casi estamos Nivel 2, manda Y... No me digas Arañas otra vez Ahí está Puta, me están dando muy poco de todo, güey Con cuidadito Aguérdense que esto es un dungeon Y en los dungeons hay trampas, ¿eh? Dungeon En los dungeons Una ratota muerta Orale, ¿qué pedo? Con cuidadito Mira Muchos arampos Ok En chinga, en chinga, en chinga Es que si se me va el güey A la madre ¿Esto qué es? What The fuck you ¿Qué pedo? ¿Vieron eso? ¿Dónde está mi flecha? A la verga Por noob ¿Qué pedo? Oh, que esto le fue lo que le disparó ¿No? Ay, güey ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? En chinga para acá Ven pinches dungeons, hijos de la verga ¿Qué traías, carnal? Pues nada, interesante Pero bueno ¿La torcha? No Así es Ok Oh Miren Ya sé que aquí en medio Y no pasó nada Ha de haber sido que activó Esa madre Ese pendejo Me metieron en mucho a Weasley ¿Para acá qué hay? Ok, no pasó nada No pasó nada No pasó nada Ese No pasó nada Es que no le quiero agarrar No, güey No Se me hace Ok Algo hay que hacer con estas madres No No se puede nada Ah Con esa Oh, a ver Ok Si es esta A ver ¿Qué pedo? Ah Oh La clave es serpiente Y esa madre Serpiente Y no sé Ok Esta serpiente Y esta madre Esta no es Esta, ¿no? A ver Ah, hijos de puta Hijo No mames Y ahora ¿Qué pedo? Pues que era Chingao Ah Es que falta esta Serpiente Serpiente Esa madre Ok Ay, ya la iba a activar No mames Ahora sí Ok No pasa nada Espérenme Vamos a sacar La chida No quiero que me pase algo culero Joder Joder Ahora, ahora, ahora ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No hay nada Leer el ladrón A ver ¿Qué es esto? ¿Ven? Por leer el libro Vean Ya me subieron de nivel Ah, es por el leer El pinche libro, eh Ok, aquí no hay nada Oh, miren Y una con un alma insignificante Oro Y todo esto Me lo quiero Aquí hay un cristal al lado ¿Ya vieron? ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Oh, también es una gema Del alma Pero me dice A ver si no se me olvida nada Ah, güey ¿Y la puedo volver a activar? Ya la cagué Ah, no, sí Ay, güey Allí viene algo ¡Ah, déjate de tu puta madre! Putas ratas Malditos roedores Ok Pinches ratotas ¿Neta no se murió? Malditas ratas gigantes Güey, qué pedo Sí, se me hace que voy a enfrentar A una pinche araña Típica araña Oh, venena Por ahí Es débil Pergamino Bola de fuego Oh Pergamino Bola de fuego ¿Qué perga es eso? No mames Es que Te puedes sentar, güey Acá así como Ay, qué bonito paisaje, cabrón Todo lleno de talaraña Salpito Está de la verga Qué pedo con esto, eh Ok, espada afuera No sé qué es esto No sé qué es esto Ya sé que huí con la caja Pero necesito ayuda A la mierda A la mierda Eso no me da buena espina Oh, miren Qué mamada ¿Vieron? Ese Ese Qué pedo, güey Ah, se la mamaron Oh, una skeleton Polvo de hueso No, gracias No sé Para qué verga sirven Para hacer pociones O algo así, ¿no? Ok Aquí va a estar el pedo Ah, no puedo pasar Ahí está Sí, cabrón ¡Ah! No mames ¿Qué es eso? ¡Ah, la verga! ¡Ay, cabrón! Ahí viene Joder, tu puta madre ¿Qué? ¿Por aquí no pasa? No pasas por pendeja A ver Antes de que se ponga más recio este pedo Sí es este, ¿no? No dejes que me acante ¡Ayuda! No dejes que me acante ¡Ay, güey! Estuvo un mamón, ¿eh? Objetos Atuendo, armas Comida A ver, papá Ahora sí A tu madre ¿Ya se acabó? Muy pinche araña asquerosa Les digo Típica araña de Dungeons & Dragons Gigantesca, güey No mames Ayuda a salir de aquí A tu madre Miren esta madre, cabrón No, qué peor No me abandones Por el amor de Arkai Supongo que para algo Sirven estos pinches huevos de araña Pero no sé para qué Sigan Ven, no me abandones Uh, uh, tesoros Amo los tesoros ¿Qué pedo? Ayúdame a salir de aquí Cállate Ayúdame a salir de aquí Ayúdame a salir de aquí Cállate Cállate Oh, venía de ahí arriba Miren Socorro, ayuda Socorro, quiero un taco de jamón A ver Ayúdame a salir de aquí Eh, por aquí Lo conseguiste Lo has matado Ahora desátame antes de que aparezca otra cosa Sí, la agarra Sé cómo funciona La agarra Las marcas La puerta del salón De las historias Sé cómo encaja todo Ayúdame a bajar Y te lo enseñaré No te vas a creer El poder que los nórdicos Tienen escondido ahí Eh, ok Aguanten ¿A dónde? Bájame de aquí Espérame un tantito Ok Hasta aquí dejamos el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima De Skyrim, señores ¿Vale? Chaito